This is the Remix, DJ Lore Bombas Aquí, me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Decidí un patojo de la mañana, de más que esta gana, vamos a llegar a la meta Vamos a darme todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti, equipo sin saber que llamar Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre fue más Podemos creernos y hasta alejarnos, pero cuando llegas la hora Ha sido por ti, te decides por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Me quiero sentir, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Las canillas se cannen la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, aquí me voy a toda por ti Las canillas se cannen la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, y hoy la vida es por ti Ha sido por ti, te decides por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Me quiero sentir, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora This is the Remix, DJ Lore Bombas